Padre, se tiene mucho que ver en mi presente. Esa ausencia, esa revivir rencores. ¿Por qué no salimos juntos a ver un penthouse para mudarnos? ¿No te gustaría un departamento de dos pisos frente al mar? Yo creo que sí, ¿no? Pasa, Federico, pasa, por favor. Gracias. ¿Y tú qué estás aquí? Creo que hay cosas que tenemos que hablar, Rosaló. Dejaste demasiadas porquerías que se tienen que aclarar. Oye, Federico, baja el tono, por favor, ¿sí? Guillermo, no te metas en esto, por favor. Es mi esposa, Federico. ¿Acá? Permíteme felicitarte, Rosaló. ¿Por qué no lo felicitas también, Guillermo? Él se acaba de casar con tu sobrina. Lo que sucede es que este patán... El adjetivo te queda mucho mejor a ti. ¿No crees que con lo de Patty, eh? Es suficiente, ¿no crees? Por justo, Santibán. Tú no te mereces una hija como Patricia. ¿A ti? ¿No te importa utilizar a Patty en tu venganza personal? Eso es inmoral. Y tú no mereces a mi hija, Rosaló. Pues, ¿por qué no vas? Vete. Vete y cuéntale toda la verdad a Patty. Y así disfrutas todo el odio que ella siente por ti. A ver, por favor, por favor. No puede estar hablando así, Federico. Por favor, vete de esta casa, ¿sí? Está bien, está bien, me voy. Pero que quede claro... ...que voy a intentar ganar el cariño de mi hija... ...y lo voy a lograr. Con permiso. Bien, ahora sí me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar a recuperar a Patty, por favor. ¡Bomberos! Y este tiene que ser el día que se perdieron. Pero no está claro. Se turba, se nubla. Pero bueno, dígame de una buena vez. ¿Mi hijo abusó de ella o no? No veo claramente. Las cartas están cansadas. Ya no quieren hablar. Aunque... ¿Qué? Aquí veo metidas las manos de una mujer. Y esas manos... ¿Esan están los qué? Están llenas de sangre. ¡Virgen Santísima! Esas son las manos que no se me dio a Mayinda, la que mató a la monja. Profesor, a qué gusto, pasen. Gracias, gracias, señora Verónica. Están en su casa, siéntense, por favor. Sí, gracias. ¿Le gustan algo de tu mar? No, no, no. ¿Seguro? Sí, sí, de verdad, muchas gracias. Bueno, se dirá, profesor. Pues mire, señora Verónica, nosotros quisiéramos hablar con el profesor Alarcón. ¿Lo podría llamar, por favor? Profesor Alarcón. No, sí, lo llamaría con mucho gusto, pero él no se encuentra en ese momento. Ah, es que necesitamos hablar con él urgentemente. Bueno, si quiere usted, dígame lo que quiere hablar con él y yo se lo comunico. De cualquier manera, hablar conmigo y hablar con él es la misma cosa, profesor. Sobre Silvia, ¿no? Estuvimos juntas en el paseo, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro. No te preocupes, ¿eh? Todo va a salir muy bien. ¿Usted podría interceder por ella ante el profesor Alarcón? Pero, por supuesto. Por supuesto, profesor Chuy tiene que pagar por lo que hizo. Además, Silvia se ve que es una buena muchacha, una muchacha decente, ¿eh, con él? Sí, sí lo es y yo como su padre no voy a permitir que nadie le haga daño. Cuenten conmigo. No estoy de tu parte, mi amor. De aquí te sacaron, ¿no? Porque yo también soy mujer y sé por lo que estás pasando, así que todo se va a resolver. Gracias, hijita Verónica. Hable con Ricardo y ojalá podamos resolver esto por las buenas. Ah, no, por supuesto. Por supuesto, yo voy a hablar con él. Con el profesor Alarcón. Espero que sí. Nos vamos. Muchas gracias. No, no tiene por qué. Con permiso. Aquí tiene su casa. Pues bien, adiós. Sí. Sí, sí. Te caso de una vez con esa muchachita desabrida, Chuy. Te saco de mi vida para siempre. Probablemente su sentencia sea de entre cinco y diez años. Diez años. Diez años. Cuando salga, Pati, Chuy, ya va a nacer. Un hombre y una mujer. Ricardo, ¿quién sabe dónde va a estar? Ya no seré nadie. Buenos días, don Federico. Hola, Balvina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vengo a ver a mi hija, Pati. ¿Le puedes llamar, por favor? Ay, don Federico. La niña Pati fue a la cárcel a ver a la señora Marina. Ah. Está bien. ¿Te puedo pedir un favor, Balvina? Claro. Cuando regreso, Pati, dile que me urge hablar con ella. ¿Sí? Cómo no, señor. Yo le digo. Con permiso. Su presencia en esta casa me hace comprender que ya está al tanto de que Pati está viva. ¿Piensa contarle la verdad? Desde luego. ¿Tiene alguna objeción? Todas. Tengo todas las objeciones del mundo, fíjese. Pues, tráigas. Ey, 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 un momento. A mi madre no le hablas así. A mi madre la respetas. Ya, ya, por favor. Patán. Señora, usted puede decir misa. Porque nada va a impedir que me gane el cariño de mi hija. Era Federico. Le bajas a tu tono o aquí mismo te rompo la cara. No se haga ilusiones. Al cabo que de todas maneras Pati lo va a odiar. Cuando se entere que usted fue el canalla que abandonó a su madre. Ya, 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 ya. Basta, señora. Del odio de mi hija me voy a encargar yo. Que les quede claro. Con permiso. Por favor, por favor, Elías. Déjalo. Es un gusano. Es un... Sabandija. No lo soporto, hijo. No lo soporto. Pero cálmate, mi vida. Cálmate. A ver, mamá. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a poner a Pati en su contra? No hace falta que lo preguntes, Elías. Mi nieta solamente tiene un padre. Y ese padre se llama Ricardo. Mamá, aunque no nos guste la idea, Federico tiene ciertos derechos. ¿Ah, sí? Pues yo le niego todos los derechos, fíjate. No te soporto más. Puedes parar de llorar. ¡Basta! Tengo que salir de aquí. Guardia. Tengo que ir al baño. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya. Yo sé que he cometido muchos errores contigo, pero de verdad puedes confiar en mí. Yo confío en ti, yo sé que eres buena. Salgo dentro de un par de meses. Yo nunca quise secuestrar a Pati, todo fue idea de Julio y de Sara. Ellos me metieron en ese lío. No tenía trabajo y necesitaba dinero. Así que por eso fui yo la que pedió el rescate, pero... Yo no quería meterme en eso. No te preocupes. Eso ya pasó. ¿Qué haces fuera de tu celda? El castigo era para todas. Ahora, muévelas. Eres una tipa con suerte, Lanchera. Pero esa suerte pronto se te va a acabar. Laura. Verte me da fuerzas. Necesito decir todo lo que sé. Marina no puede seguir pagando por un crimen que no cometió solo por proteger a Chuy. Ayúdame, hermana, para confesar todo lo que sé. Que se castiga tu asesina. Si por cualquier cosa muero, detrás de ese espejo está mi confesión, toda la verdad sobre tu muerte. Ayúdame a cuidarla de Verónica. Ayúdame a cuidarla de Verónica. Mañana mismo voy a hablar con el comisario de esa noche, Verónica. Ay, no, por favor, no, no, ya. En serio, para de llorar, por favor. Nena, te vas a secar. En serio, ¿eh? ¿Tienes visita? ¿Yo? No, ella. No es justo, ¿verdad? No es justo. Julia, ¿por qué tantos privilegios? Es una cocina. Órdenes de la directora, no deseos míos, darling. Maldita dancera, cada día te odio más. Ay, papá, ¿por qué tarda tanto? Igual le pasó algo, no sé. Hija, tranquila, no le pasó nada. Papá, entiendes, me tengo mucho sin verla. Papi. 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 Papi.